Hola, hola, espero que estés súper, súper bien, que a pesar de esta situación que estamos viviendo, también, digamos, tomemos lo positivo y veamos que esto nos ayuda a valorar muchísimo a nuestras familias, a las personas que nosotros amamos, sobre todo nos ayuda a valorar mucho lo esencial, la importancia del alimento. Yo no sé si se han dado cuenta y es la, yo, pues prácticamente, o sea, lo esencial prácticamente lo que es el alimento, la salud y, pues, no sé qué otro tipo de economías en este momento son las que siguen fuertes, o sea, entender la importancia de lo esencial, que muchas veces nos quedamos como detrás de cosas que igual no nos vamos a llevar, pues, la salud tampoco y el alimento tampoco, pero es lo que nos permite seguir aquí creciendo como seres humanos, como personas, como el alma, pues, que estamos atravesando en este momento y corrigiendo y viviendo, pues, en esta realidad, pues, que estamos o en esta carne que tenemos en este momento. Entonces, bueno, les deseo que estén súper, súper bien con sus familias, que estén contentos, que estén tranquilos y que no estén atravesando por ninguna situación complicada, difícil o apremiante. Después de haberles contado sobre esta reflexión, les quería contar algo también que me ha parecido muy importante y es sentir la libertad y es a través de esa pequeña revolución, una pequeñísima revolución y muy silenciosa y es de saber y tener el conocimiento de que tú puedes ser dueño de tu propio alimento, o sea, solamente tener el conocimiento. Puede que no tengas toda la producción necesaria para vivir el resto de tu vida, pues, sin depender de nadie más, pero por lo menos tener el conocimiento es supremamente liberador. Entonces, hoy voy a compartirles algo muy simple de cómo tener estos alimentos en casa y les voy a mostrar por aquí. Bueno, por aquí ven una planta de tomate, ven aquí unos brotes de cebolla junca, cebolla larga, aquí tengo ají, por acá boldo. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta el rastrojo es porque me gusta mucho la agricultura natural, ¿sí? Para, si alguien se pregunta, ¿qué es ese rastrojero? Ya sabe que es, aquí hay, pues no se va a ver muy bien, pero bueno, ahí hay tabaco, acá hay muchas diferentes plantas de tomates, por acá tomates cherries, por acá otros tipos de tomates, allí hay un tomate, creo que es San Marzato, algo así, no recuerdo bien, por allá, penca, limoncillo, está una que es, le decimos nosotros, curazado, y aquí limón. Y también, digamos, para que aprendamos en nuestras casas a producir nuestro propio alimento, vamos a hacer algo con estas semillitas de, estas son semillas de zapallo, auyama, calabaza, y en esta cajita. Voy a hacer algo, y es que en esta cajita de huevos le voy a echar tierrita, y a cada uno de estos huequitos le voy a poner la semillita. Al final yo no la voy a tener que retirar de aquí para traspasar, sino que con el mismo papel la puedo sembrar. O sea, yo recorto el pedacito y la siembro, y las raíces lo que van a hacer es, pues el papel se va a empezar a podrir en la tierra, y las raíces van también a atravesar el papel, entonces va a sufrir menos la planta, en caso de que ustedes quieran sembrarlo así, porque saben también que a mí a veces me gusta mucho sembrar así, directamente en la tierra. Entonces les voy a mostrar aquí muy simple cómo lo hago. Lo que vamos a hacer es muy simple, y esto a manera de ejemplo, es en cada uno de estos huequitos, así, vamos a poner una semillita. Así, entonces en cada uno de estos huequitos vamos a hacer aquí una semillita tapadita. ¿Qué va a pasar? Que pronto esta semillita va a germinar, y luego voy a poder cortar el espacito donde está la semillita, pues donde está ya la plántula, la plantica, y la traspaso directamente en la tierra. Cuando ya tenga los resultados, les muestro. Entonces yo voy a seguir aquí sembrando, y cuando ya tenga las plántulas, no sé, de pronto en unos ocho días que ya estén grandecitas, les muestro cómo fue el proceso ya de traspaso, y para que ustedes lo puedan hacer también en su casa. Si quieren, pueden arrancar de una vez a sembrarlo. Siembrenlo en estos días, empiecen ya con sus plantulitas, y vamos siguiendo el proceso juntos. Entonces me escriben cualquier pregunta que tengan, lo que quieran preguntar con mucho gusto, yo les respondo, y luego ya hacemos todo este proceso juntos, y nos vamos compartiendo también qué tal, cómo va la cosa. Un abrazo y que estén muy bien. Chao. Un abrazo y que estén muy bien. Un abrazo y que estén muy bien.